Ahora vamos a hacer el segundo video del problema del GIA 1993 V6, que no quiere arrancar, pero si da marcha. Ya revisamos el combustible, no hay problema con el combustible, si hay presión de gasolina, si llega la gasolina a los inyectores. Así es que el problema debe ser eléctrico. Vamos a revisar si la corriente eléctrica está llegando a las bujías. Aquí está el capuchón de las bujías, ahí está la bujía, este va aquí. Vamos a desconectar el capuchón para poder hacer la prueba de corriente en este cable. A ver si llega, le vamos a dar marcha al motor, que no va a encender porque no enciende, pero vamos a hacer contacto. Vamos a usar un guante de carnaza para evitar el posible golpe de voltaje que se puede transmitir a la mano. Vamos a usar una pieza de metal, ya sea este, un tornillo, lo que sea, que haga contacto aquí adentro. A ver si puede... Ahí está. Y con esta pieza, vamos a hacer contacto aquí, en el múltiple de escape. Vamos a acercar a este, hacer contacto y alejar, para ver la chispa. Si hay chispa, es que está pasando la corriente. Si no hay chispa, es que no está pasando la corriente. Ok. Pero para esto vamos a tener que darle... Ahorita estoy tratando de meterlo aquí. A ver si alcanza a entrar. Sí, ahí está. Alcanzó a entrar. Así yo nomás lo voy a agarrar de aquí, y voy a hacer contacto aquí y lo voy a grabar. Ahorita, vas a darle marcha... Trae las llaves ya. Vas a darle marcha, por favor. El motor en parking. ¿En parking? Sí. Con el pie en el freno. Y yo voy a grabar aquí. Espérame. Está en parking, si no le muevo la palanca para nada, ¿ok? Ni siquiera necesitas enfrenar. Solo le das marcha, le vas a dar... Cuatro segundos. Uno, dos, tres, cuatro cuentas. ¿Sí? A ver, vamos a ver si hay corriente. No sé si se esté viendo aquí. Ojalá y se le ocurre la chispa ahí. Sí. Dale. Dale con la llave hasta el fondo. 4 segundos, 3 ya, ya ya el motor anduvo no sé por qué en ese momento se apagó, ya no quiso funcionar vamos a tener que revisar, vieron que si hay chispa así es que quiere decir que tenemos un problema intermitente no debería de haber andado el coche ya haré otro video pero ya vieron como se checa si si hay corriente en las bujías, si está llegando la corriente en este caso, si está llegando ok por lo pronto, gracias